Bienvenidos a MetabolismoTV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. La regla del 3 y el metabolismo. Yo soy Frank Suárez, Especialista en Obesidad y Metabolismo y hoy quiero hablarte de la regla del 3, que ya mismo te voy a explicar lo que es. Es una regla hecha por las personas que se dedican a estudiar cuánto tiempo puede sobrevivir un ser humano sin alguno de los elementos básicos para la vida. Voy un momentito para explicártelo un poquito mejor y que usted entienda la relación íntima que tiene la regla del 3 con tu metabolismo. Si tú quieres adelgazar, si tú quieres mejorar la salud, salud, si tú quieres tener más energía, si tú quieres poder hacer más ejercicio, necesitas estar pendiente de la regla del 3. Ahora, esa regla del 3, vamos a poner aquí la regla del 3, 1, 2, 3, tiene que ver con 3 factores básicos que son los que le dan mantenimiento al metabolismo del cuerpo. Como sabes, el metabolismo tiene que ver con la creación de energía y esa creación de energía es lo que permite el movimiento que luego llamamos la vida. Así que la regla del 3, lo que establecen los expertos en sobrevivencia es que lo más importante es saber que hay 3 elementos que son vitales para la sobrevivencia. El elemento más vital de todo es el aire, la respiración. Así que se sabe que el cuerpo no va a durar más de 3 minutos sin respirar. Hay personas que han sobrepasado eso, pero en general la mayoría de las personas no sobreviven más de 3 minutos sin respirar y esa respiración tiene que ser 3 minutos, tiene que ser no más de 3 minutos porque entonces el cerebro se muere. Cuando se muere la célula del cerebro por falta de oxígeno, ahí sobreviene la muerte. Se sabe también y nos lo dicen los expertos en sobrevivencia que se puede estar sin agua hasta 3 días, no más de 3 días. Ha habido personas que han reportado, que han vivido más de 3 días sin agua, pero fue porque estuvieron lamiendo o tomando humedad que se había depositado en las paredes de una cueva o algo así, pero en general el cuerpo humano no puede sobrevivir por más de 3 días sin tomar agua. Y lo otro es que se sabe que no se puede sobrevivir por más de 3 semanas sin comida. O sea que cuando hablamos de comida, una persona puede sobrevivir hasta 3 semanas sin comer. Hay personas que han reportado algo más tiempo que eso, pero es inusual. Por ejemplo el famoso Mahatma Gandhi, que fue el líder religioso, político, filosófico de la India que logró la libertad de la India de la opresión británica, estuvo 3 semanas en un ayuno de protesta y a los 21 días finalmente pues ganó contra el imperio británico y le dieron la libertad a la India y le ganó la libertad de la India de forma pacífica, pero de ahí lo sacaron al hospital y lo tuvieron prácticamente que revivir. O sea, 3 semanas sin comer absolutamente nada. Él sí tomaba agua y él sí respiraba, pero hasta 3 semanas, hasta 3 semanas es que realmente una persona puede estar sin comer. Ahora, mirando la regla del 3 te puedes dar cuenta de que lo más que uno puede resistir sin respiración son 3 minutos, lo más que uno puede resistir sin agua es 3 días, lo más que uno puede resistir sin comida son 3 semanas. Ahora, eso mismo te deja saber cuál es la importancia relativa de cada uno de estos elementos sobre el metabolismo del cuerpo. ¿Cuál va a ser el más importante? Pues va a ser la respiración. Por eso mismo si miras bien la respiración vas a ver que el aire que tú respiras es 21% de oxígeno. Así que la respiración te trae ese 21% de oxígeno, pero interesantemente el agua es 89% de oxígeno. En términos de metabolismo, estas dos son importantes, pero esta es muy importante porque la que más oxígeno te trae al cuerpo y que más te llega a las células es el agua. A la hora de tu querer adelgazar, si tienes un problema de sobrepeso, de mala salud, de problemas neurológicos, de lo que sea que tengas, empieza por respirar conscientemente. Por ejemplo vas a ver, tengo un episodio, que es el episodio número 979 en MetabolismoTV que se llama Respira y Adelgaza. Tengo personas que ya me han reportado que han bajado 10 kilos, 15 kilos, nada más que con acordarse continuamente cómo respirar, cómo respirar, cómo respirar profundo. Nosotros no respiramos profundo, estamos utilizando menos de una tercera parte de la capacidad respiratoria que tenemos. Cuando tú empiezas a respirar muchos problemas de salud se resuelven, porque al meter todo ese oxígeno el cuerpo se empieza a renovar, se reactiva el metabolismo. Tengo otro episodio que es el 1195 que se llama Beneficios de Respirar Profundo. Ahí te estoy explicando en detalle porque es que es importante respirar profundo. Así que una de las cosas primeras que tú tienes que pensar para recobrar tu metabolismo, para tener tu energía, para adelgazar, para tener realmente la salud que mereces tener, es que tienes que respirar y darle la importancia que tienes respirar correctamente. Y lo otro es que tienes que hidratar el cuerpo. De la misma forma que no puedes estar más de 3 días, el agua, mientras más agua tú puedas consumir y hay una fórmula exacta que te explico, puedes ver el episodio número 7 que se llama Agua, Agua y Más Agua o ves el episodio 780 que te explico donde se llama ¿Por qué tomar agua te adelgaza? Ahí te estoy explicando por qué. Entendiendo que pasa dentro del cuerpo te puedes dar cuenta de la importancia de tu meterle suficiente oxígeno al cuerpo para que te queme la grasa, para que te renueve la célula, para que te devuelva la salud ¿no? Y por último la comida pues te voy a recomendar que la uses al estilo de la dieta 3x1. Cuando haces la dieta 3x1 te vas a dar cuenta que puedes comer de todo, de todo sabiendo que cada alimento tiene un efecto distinto, hay alimentos que te ayudan a adelgazar y alimentos que te engordan. Si tú sabes qué alimentos te adelgazan y cuáles te engordan, que es lo que te enseñamos en el libro El Poder del Metabolismo, en el libro Diabetes Sin Problemas y en MetabolismoTV, pues tú puedes hacerlo todo. Así que recuerda siempre la regla del 3, es 3 minutos máximo de respiración que puedes tolerar sin eso, así que es importantísimo la respiración. Segundo más importante, el agua, tienes que poner agua ahí suficiente para que se active ese metabolismo. Y lo otro es la comida, que es también de importancia, pero nunca puede ser más de 3 semanas sin comer. Así que eso te está dando la importancia relativa. Todo esto, si aplicas la regla del 3 y respiras profundo, hidratas el cuerpo y comes correctamente, es imposible que no estés mejor. Y eso te lo comento, porque la verdad siempre triunfa. Gracias. 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 Gracias.